Vamos a bailar mi gente, es el espectáculo de la tribu He prometido, he prometido no sufrir por ti He prometido no llorar por ti Estas son mis últimas lágrimas Estas son mis últimas lágrimas Estas son tal vez mis últimas lágrimas En mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin la esperanza Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabará para mí la lágrima Se acabó, se acabó y todo terminó Y mi dolor ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabará para mí la lágrima Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis chocos ya no quedan lágrimas Y con el cariño de siempre Para esta tierra quinta Guacho maravilloso Y la mano, esta son dos hinchas de Hitler Que levanten la mano ¿Dónde están los hinchas de Hitler? Arriba la mano, arriba, arriba, arriba Arriba la mano, alo uno, arriba Y la mano, arriba Arriba la mano, arriba La mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Rózalo Estas ondas de mis últimas lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente más Lloré, lloré, lloré sin esperanza Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabó el dolor para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el amor Se acabaron para mirar la grima Se acabó, se acabó y todo terminó Y mis ojos no quieren la rima Se acabó, se acabó, se acabó el balón Se acabaron para mirar la grima Se acabó, se acabó y todo terminó Mis ojos no quieren la mente Se acabó, se acabó 京ero,京ero Sous-Cotrimbo Somos la tribu señoras y señores retupando este super escenario Para toda la linda gente de Huancho, la gente que se ha dado cita ya para gozar bailar